En este momento nosotros estamos simplemente estudiando cuál es ese aumento que hay que dar. El gobierno sacó hace varios días un lineamiento en donde dice que ojalá muchas de las cosas que van a subir no suban más que la inflación. Asocapitales hizo un llamado en donde prendía esa alarma de que no más de la inflación debían subir las tarifas del transporte público. Cada ciudad es autónoma, toma sus propias decisiones. Nosotros hace poco hicimos un aumento en donde reconocíamos el aumento y el coste de vida del año pasado. Así que no tenemos un afán por salir en este momento a tomar decisiones, sino que nos vamos a tomar el tiempo para asegurarnos que el aumento sea el menor posible. Y más importante que eso, estamos trabajando para que el programa del CIBUS, que va a integrar el recaudo de todos los transportadores, nutra el Fondo de Estabilización Tarifario, que mejore la calidad del servicio y la seguridad, y que eso nos ayude también a hacer una importante obra de mantenimiento en los buses de Transmetro para que se preste el servicio adecuado. Y ahí también recuerdo algo, Barranquilla hace un esfuerzo enorme y hemos hecho un esfuerzo increíble en los últimos dos o tres años para mantener a flote un sistema que es primordialmente metropolitano, más no barranquillero. La mayoría de usuarios del Transmetro son del área metropolitana de Barranquilla. No son de Barranquilla, solo el 40%, 4 de cada 10 usuarios son de Barranquilla quienes se montan en Transmetro. Pero aún así, el único ente territorial que hace un esfuerzo, que ha puesto recursos, que mantiene a flote el sistema, es el distrito de Barranquilla. Lo seguiremos haciendo, pero ahora tenemos un plan de mantenimiento que debe salir de las mismas tarifas para exigirle a los transportadores que así como los ayudamos en las verdes y con unos términos contractuales favorables, ahora necesitamos que ellos repongan la flota, mejoren el servicio y se gocen los usuarios, las maduras también. Y estamos terminando este año que viene un gran estudio que llevamos más de seis años haciendo, que es el estudio de integración del transporte público, en donde le vamos a decir al gobierno nacional, el otro año nosotros vamos a terminar la intervención de la 30, de la Cordialidad, de la Circunvalar, en grandes avenidas amplias con varios carriles, con unos carriles preferenciales para el transporte público masivo. Y de esa manera le vamos a pedir una contraprestación para que nos ayuden comprando más de mil y pico de buses eléctricos y a gas que van a reemplazar toda la flota de buses del área metropolitana y de esa manera se los entregaremos a las empresas de transporte para que con una tarifa adecuada se preste un servicio de calidad e integrado al sistema de Transmetro. Eso quiere decir que con una tarjetica vamos a poder movernos por toda el área metropolitana. En los próximos meses no debemos ver un aumento, sí lo vamos a estudiar, pero no estamos en este momento listos para un aumento porque hace pocos meses llevamos a cabo uno. ¡Gracias!